Vamos a hablar ahora de lo que decíamos al principio, vamos a analizar la situación económica. Cómo se está palpando, cómo se está sintiendo el ajuste que se lanzó a nivel nacional en la economía cotidiana. Vamos a ver las ventas minoristas que ayer difundió la CAME. Miren esa caída, notoria, muy fuerte. En diciembre la caída de las ventas minoristas había sido del 13,7, ya muy importante. Y miren lo que ocurrió en enero, 28,5% de caída de ventas minoristas PYMES. Muy fuerte la caída de la venta, por lo tanto la caída del nivel de actividad. Pero otro dato muy importante, muy llamativo, es la caída que se ha registrado en las ventas de alimentos. Alimentos, alimentos, estamos hablando de alimentos, ya no cuestiones que pueden considerarse que no sean de primera necesidad, sino que de alimentos. Artículos de absoluta primera necesidad. 37,1% de caída en el consumo, en la venta de alimentos. 45,8% en la venta de remedios en las farmacias. Es decir, los remedios aumentaron tanto que mucha gente no puede comprar los remedios que le sirven para los tratamientos. Pero volviendo al tema de alimentos y bebidas, no solamente hay una caída interanual del 37%, sino que hay una variación mensual del 13,2. Es decir, cayeron las ventas de alimentos en enero un 13% con respecto a diciembre, que ya habían mostrado una caída fuerte. Después hay otros rubros que ya sí no son de primera necesidad. Perfumería cayó el 32,6%, ferretería cayó el 31,3%. Bueno, el promedio ponderado que estábamos diciendo, 28,5%, una caída de un nivel muy fuerte, ¿no? Y calzado y marroquinería, 20,8%. Vamos a hablar con Salvador Femenia, que es de Prensa de Camen. ¿Qué tal, Salvador? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tiene en registro una caída tan fuerte, Salvador? Mirá, si nos tenemos que remitir, creo que hay que hacer memoria para la salida de la convertibilidad, ¿no? Claro. En una crisis así, ¿no? ¡Shock! Sí, 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 porque realmente es muy fuerte, muy impactante. Sobre todo en rubros muy importantes como farmacia y alimentos y bebidas con, ustedes vieron ahí el desagregado, 37 y 45,8 en farmacia. Realmente, digamos que son los consumos más que básicos necesarios, ¿no? Alimentos y bebidas y medicamentos. La verdad que yo no recuerdo. La última parte del gobierno de Cambiemos había sido con recesión, pero no estos niveles de caída, ¿no? No, para nada. ¿Ese consumo se fue a otro lado o no se produjo? Digamos, porque hay veces que, bueno, la gente busca otras bocas de venta, ¿no? De expendio, pero es una caída muy fuerte, ¿no? Para considerar esa respuesta. En farmacia no, no creo, porque las farmacias son... Claro, no hay donde ir. No hay mucha alternativa, ¿no? Pero en la parte de alimentos y bebidas puede ser que haya habido un corrimiento como ha ocurrido durante mucho tiempo con el tema de precios justos, ¿no? El comercio minorista no estaba incluido en precios justos y el tema es que las grandes superficies por ahí tienen o descuentos o promociones o algún acuerdo con los bancos que hoy, en esta coyuntura, el comercio minorista no lo tiene. Claro, será imposible. O sea, es imposible que haya un corrimiento de demanda. Salvador, ¿y esto compromete la sostenibilidad de muchos comercios? ¿Este nivel de caída de ventas tan fuerte? Porque hay que soportar los costos fijos, ¿no? Este nivel de caída de ventas obviamente compromete junto con la duración de este proceso. Si esto se extiende en el tiempo, realmente va a ser muy difícil sostener actividad, sobre todo por los comercios más chicos que son la inmensísima mayoría y con eso el empleo, ¿no? Hay que tratar por todos los medios de buscar herramientas para sostener un nivel mínimo de actividad que pueda asegurar mantener el empleo. Pero si se extiende en el tiempo y no tenemos una red de contención, vamos a estar en problemas. Salvador, muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Buen día. Salvador Femenia, de prensa, de CAME, preocupación por la caída de nivel de ventas, por la magnitud de la caída, que solamente se recuerda algo similar en la salida de la convertibilidad, que fue un shock también muy importante. Y nos decía Salvador que si esto se sostiene, si estos niveles de caída de ventas y de actividad se sostiene, bueno, va a ser muy difícil para muchos negocios, para muchos comercios y para muchas empresas poder sostener su actividad. Un punto de fuerte preocupación en cuanto a la economía diaria y el funcionamiento de la actividad económica en todo el país. Llegamos al final de esta primera edición 2024 de Mensaje Directo. Nos reencontramos el miércoles, como siempre, a las 12.30. Chao. Gracias. 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 Gracias.